Formas de duelo André Grimm. Con André Grimm podemos identificar cinco formas del proceso de duelo. Por una parte el de la vida amorosa saludable y por otra la de las enfermedades del duelo, donde encontramos el duelo diferido, el duelo blanco, el objeto vigilado y finalmente el vaciamiento del yo. En los estados de pérdida y recuperación objetales de la vida amorosa saludable, la libido, siguiendo a Sigmund Freud, durante la operación dolorosa de compromiso se libera del objeto amado perdido y ya los recuerdos no duelen, quedando el yo libre y desinhibido. Pensado con Melanie Klein, el proceso implica la conservación del objeto bueno. Dentro de las enfermedades del duelo se encuentran el duelo diferido, al igual que ciertos animales que ingieren presas que no consumen de inmediato y requieren un tiempo para procesarlas y asimilarlas. El sujeto sostiene una tortura y repasa incesantemente por el cadáver momificado. El duelo blanco ocurre ante una pérdida experimentada en el nivel del narcisismo primario. En el primer o segundo año de vida, la madre por una depresión o por un problema narcisista desinviste al hijo y aunque lo sigue cuidando ocurre un retiro de la libido. El sujeto, identificado no con la madre sino con el agujero dejado por la desinvestidura, va a ser exitoso en la vida pero vulnerable en la vida amorosa. Se trata de lo que ocurre ante la madre muerta. El duelo siempre vigilado, en el que el objeto no puede ser ni abandonado ni asimilado. Por ejemplo, en el caso del toxicómano, el objeto incansablemente tiene que ser verificado, luchando así permanentemente contra un vacío afectivo. Y finalmente, el vaciamiento del yo ocurre como en la melancolía descrita por Sigmund Freud en Duelo y melancolía. Cuando lo que se desinviste no es el objeto, sino al yo. Como dice Sigmund Freud, en el duelo el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la melancolía eso le ocurre al yo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!